Música Buenas gente estamos aquí con otro video para el canal y hasta que estamos aquí con Fortnite Battle Royale Chavales como pueden observar estoy yo ahorita en una partida aquí en solitario Y bueno chicos lo que les quería decir en este video es que a ver primeramente que este video lo tomen así como serio ya Es porque esto va respectivo a lo que bueno como ustedes sabrán que en mi canal estos últimos días yo no he estado subiendo videos así de De mi contenido principal o sea de pixel gun no he subido videos de esto y entonces lo que les quería decir es que Que bueno no he subido videos de esto porque miren yo quiero subir o sea yo quiero así el juego de pixel gun y todo Porque es bueno es un buen juego lo que pasa es que miren supongamos yo subo un video pongamos este ejemplo Yo subo un video de a ver si ya ahorita supongamos un video que yo estoy subiendo un video de Fortnite Yo subo un video de Fortnite pero este video de Fortnite no tiene tantas visitas como el de pixel gun O este video no tiene tanto apoyo así de likes comentarios Así no tiene mucho apoyo ok Entonces Yo no se porque ustedes Por eso o sea tomenlo serio chicos No se porque O sea ustedes solo Solo quieren ver un solo contenido en mi canal O sea solo quieren ver pixel gun y solo pixel gun y pixel gun En vez de aceptar todo el contenido que yo suba a mi a mi canal O sea es que yo quiero ser así contenido variado para que ustedes no se aburran De solo ver pixel gun, pixel gun, pixel gun, pixel gun Sino ver también Fortnite a veces subo bromas Casi la mitad de mis suscriptores Como tú a lo mejor Ni sabes que he subido vlog de algún viaje O ni sabes que he subido algo en especial Porque solo ves videos de pixel gun Y no ves todos los videos que están en mi canal Entonces por eso primeramente miren Es que no primero no se que vaya a pasar con mi canal Es que no se si borrarlo, eliminarlo Porque ya no esta O sea el canal como prácticamente esta muerto O sea no subo pixel gun Y no hay muchos comentarios No hay muchos likes Y yo si quiero subir videos de De lo que es Perdón Pixel gun Pero lo que pasa es que yo Supongamos yo Le traigo también videos de De hacks de pixel gun Pero siempre me dicen que O sea yo le traigo videos de hacks Para que ustedes lo puedan hacer y todo Y siempre ponen Que no se pudo hacer Que no se pudo hacer Que eso es mentira Y si si coge Pero es que yo no se porque ustedes lo hacen mal Y no sale O si no Vienen los típicos estos haters Y dicen que si Pringo de mierda Te voy a denunciar Por subir pixel gun Por ser hacker Cosas así Como por ejemplo Ahorita les voy a poner un ejemplo en pantalla Un comentario Que me pusieron hace poco Y ya pues miren Si yo sigo subiendo Este contenido de hacks de pixel gun A lo mejor me cierran el canal Por eso Pero yo Miren Escuchenme Esto si se lo voy a dejar claro chicos A todos mis suscriptores Si ustedes me dan bastante apoyo A todos mis videos Escuchenme Si yo subo no se Fortnite Si subo Clash Royale Si subo bromas Videos Todo eso Chicos por favor Denle like Así como apoyen los videos De pixel gun Que los quieren tanto Porque yo se que aman Los videos de pixel gun Que yo hago Así como quieren esos videos Quieran Y denle el mismo Amor Así mas o menos A los videos que yo suba Que sean de 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 contenido variado Chicos Yo voy a seguir subiendo Pixel gun A lo mejor no suba tantos hacks Por los comentarios Que pueden ver Como el comentario Que le acabo de poner Porque a lo mejor Si sigo subiendo hacks De pixel gun Me cierren el canal Puede ser Como no puede ser Ok Por eso yo Voy a tratar Pero lo que si va a haber Siempre en mi canal Van a ser así Eh No se Viendo lo que salió En la nueva actualización Las nuevas armas Cosas así Eso si va a haber en mi En mi canal Supongamos hace poco salió Una nueva actualización Un nuevo paseo batalla Entonces Ya Yo lo voy a ir a subir O sea Si vos que le dan apoyo A este video Lo voy a subir Mira si Ya les voy diciendo Chicos Si veo que este video Este video tiene apoyo Yo lo subo Una review De 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 lo que es el Pase de batalla El nuevo que salió En Pixelgon Y bueno chicos Eso le quería decir Que Miren si ustedes Es que no se chicos Todo depende En que ustedes Es que Miren si ustedes no aceptan Mi contenido O sea Aparte de Pixelgon Que eso siempre voy a subir Supongamos si yo subo Fortnite Eh O varios Varios tipos de juegos Tienen que Darle el mismo apoyo Así Si yo veo que a todos mis videos Pero así A todos mis videos Sea de Fortnite Sea de broma Sea de lo que sea Le dan el mismo apoyo Que le dan a los de A los de A los de Pixelgon Yo voy a seguir subiendo Trayendo a Pixelgon 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 Porque Pixelgon Se basa en mi contenido Y de eso Y yo sé que ustedes Aman Pixelgon Entonces yo le voy a traer Pixelgon Pero solo Si ustedes le dan El apoyo A mis videos Que no sean de Pixelgon Si yo que le dan Igual el mismo apoyo Eh Yo les seguiré Trayendo chicos Y ya pues Espero que acepten Mis 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 contenidos O sea Si subo Fortnite Chicos Quiero Quiero verlos ahí A todos mis suscriptores Fieles A todos mis suscriptores Fieles de corazón Eh Quiero verlos ahí Y también Eh Como Yo Yo tengo un grupo De De suscriptores Un grupo de Whatsapp Pues están mis suscriptores Pero yo soy Un O sea Yo no estoy ahí Solo están Mis Como quien dice Mis ayudantes Así Mis moderadores No sé como decirlo Que ellos me ayudan ahí A compartir información Y todo Pero ahora Va a ser otro Miren Como siempre Todo el mundo se sale Así Porque como no estoy yo Si no están como que Ayudantes Se salen Entonces Ese grupo Ya está eliminado Ya están borrados Casi todos Ya están borrados Todos Ese grupo ya está muerto Ya Entonces Ahora ¿Cómo vas tú Les voy a dejar Que yo los Añadiré Así que ahí en la descripción Está el link De mi Instagram Síganme Mándenme un mensaje Y yo los estaré añadiendo Bueno Ahora Lo siguiente Es que Es que Ah chicos Aquí en la descripción También les voy a dejar El link Del canal De un amigo Por favor chicos Todos Pero así todos A muerte Suscríbanse En ese canal De mi amigo Y pongan Venga Vengo de parte De Andrés 787 En el En el video Más reciente Que tenga En el video Más nuevo Que tenga Pongan Venga Vengo De parte De Andrés 787 Chicos Por favor Chicos Apóyenlo Ahí mi compañero Y bueno Ya Eso lo quería decir Chicos Si ustedes le dan Así Apoyo A todo mi contenido Uy Acá hay guerra Acá hay guerra Acá hay guerra Si veo que le dan Apoyo A todo mi contenido Pues Pixelgun Siempre va a estar Aquí en mi canal Voy a subir videos Siempre de Pixelgun Y todo Siempre y cuando Le den apoyo A todos mis videos En mi canal El mismo apoyo De likes Comentarios Todo a muerte Chicos Ya saben Y bueno No se olviden De darle like Suscribirse Y compartir El video Para que más gente Se suscriba Y forme parte De esta hermosa familia Chicos No se olviden De activar la campanita Para que les notifique Cuando suba Un nuevo video Y veanlos todos No solo los de Pixelgun Chicos Ya saben Ya saben Así que Ay ay Ala ala Me matan Me matan Aquí me matan Me matan Me matan Me matan Y ya me morí Y ya lo vi Ay porque corre Media lenta Esta llama Pendeja Uy pero si suben De todos los lados Los compañeros Ahorita Uy suben De todos lados Vamos a llegar De toda la torre Un poquito más grande Y bueno chicos Ya saben Nos vemos Hasta el próximo video Adios 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 Adios